Están como motos. El equipo ciclista Monferve La Palma ratificó su buen momento deportivo con sus brillantes actuaciones en las tres últimas pruebas que ha disputado. En Almodóvar, Portugal, se celebraba la primera etapa de la séptima volta del Concejo de Almodóvar para las categorías Master Elite y Sub-23. El corredor unubense del Monferve, Álvaro Gil, se colaba en la fuga del día, que fue neutralizada poco después del segundo premio de montaña. El también unubense Daniel Garrido se vio relegado del grupo que iba a decir de disputar la victoria en el Alto de Santiña, por un problema mecánico al inicio de la subida. Mientras, en San Pedro de Alcántara, Málaga, se disputaba la segunda prueba del ranking andaluz para ciclistas Master y Sub-23. En Master 40, el corredor sevillano del Monferve, Juan Manuel Cano, se alzaba con una quinta plaza en un disputado sprint. En Master 30, el buen trabajo conjunto del Monferve no se vio reflejado en un gran resultado, pudiéndose conseguir únicamente un sexto puesto de la mano de Raúl Nieto. El Monferve sí logró subir al podio en el 13º Maratón Pinares de Cartaya, donde Julián García consiguió una magnífica segunda plaza en la categoría Junior. El equipo de La Palma del Condado prepara ya sus próximas citas, que tendrán lugar el próximo día 29 en el Maratón BTT Doñana Natural de Almonte y el 5 de Abril, con ocasión de la celebración del cuarto circuito Ángel Camacho Salazar en Bollullos Par del Condado.